Ya estamos aquí de nuevo en Albion Online En esta oportunidad vamos a mirar cuáles son las comidas que más se compran en Albion Online Cuáles son las comidas que más se mueven dentro del juego ¿Para qué? Pues ustedes ya entenderán, ¿no? Para los que están en esto de la gestión del mercado, o que quieren hacer algún dinero, o quieren invertir en... Bueno, ustedes ya entienden, ¿no? Los que no entienden, pues, mi Dios los ampare Entonces vamos a empezar mirando aquí en Caerleon Por cierto, voy a quitar esto, por favor Listo Eso Lo que hemos solucionado ambiental Entonces vamos a ir a mirarlas Ahora sí, vamos a entrar aquí a Caerleon Vamos a entrar a Consumibles y Cocinada Después podemos mirar otras cosas, pero bueno, en este momento vamos a mirar estas de... Este... De esta sección Bueno, vamos a mirar los pescados a la plancha Vamos a poner cuatro semanas ¿Por qué? Porque esto nos da un panorama más certero de momentos en que hay batallas de zona negra Conflictos, bueno, un sinfín de eventos que hay dentro del juego No solo lo que ocurre hoy Puede que hoy no ocurra nada Que nadie vaya a atacar un H2 ni nada de eso Entonces vamos a utilizar las cifras de cuatro semanas para darnos una mejor orientación Entonces aquí vemos que este pescado, vean Un día de estos se vendió siete mil pescados Bueno, no se vende demasiado Este pescador no sé para qué ni para qué es Ah, bueno, un tiempo de espera Bueno, ok La ensalada de algas Bueno, vean Ahí se mueve La ensalada de algas se mueve un poquillo No mucho, pero bueno Tenemos unas cifras en promedio Bastante decentes La sopa de zanahoria La sopa de zanahoria se mueve muchísimo Vean eso Puede que esta sopa la compren para subir niveles Pagando... ¿Cómo se llama esto? Estudiando las sopas en los talleres Para subir niveles rápido No importa lo que sea Solo estamos mirando que tanto se mueve Y se mueve muchísimo la sopa de zanahoria Esto es una locura Entonces aquí tenemos una Que vamos a ir anotando por acá ¿Qué pasó? ¿El sweet? ¿No? A ver, vamos a anotar acá Sopa de zanahoria ¿Listo? Vamos a ir anotando por acá Lo que veamos como llamativo Sopa de zanahoria punto uno No No se mueve casi La punto dos Ni hablemos Y la punto tres Eso ni nos pongamos a llorar A ver, tenemos la sopa de trigo La sopa de trigo Tenemos que encontrar cifras como muy significativas Esto que son nueve mil Pues son hartas Pero... Pero vean Vean que se mueve O sea, la sopa de trigo Tiene un movimiento extraño Voy a anotarla ¿Saben? Voy a anotar la sopa de trigo ¿Para qué hago esto? Bueno, primero que todo Eh... Caerrio, ¿no? ¿Para qué hago esto? Pues para hacer seguimiento Para estar pendiente Y constantemente entrando a mirar A ver, de verdad ¿Qué tanto se mueve? A ver, las sopas de tier 3 No Tier... No No Bueno, ni miremos esto A ver, la sopa de col Bueno La sopa de col se mueve Una cosa enfermiza Esto es exageradísimo Tocaría ya empezar a averiguar Por qué se mueve tanto la sopa de col La sopa de col es exagerado A ver Este le voy a poner un poquito de negrilla Para que la tengamos pendiente Es exagerado lo que se mueve la sopa de col De pronto se utiliza para... Para darle de comer a los talleres Tal vez Vamos a ver Sopa de col, punto uno Vean ustedes Esta la voy a colocar ahí Porque se vende No se vende mucho Pero se vende A diferencia de las otras Entonces vamos a anotar esta Sopa de col Punto uno Se mueve Se mueve La punto dos Bueno Nos da No estoy A ver Sopa de almeja verdosa No Ni hablemos de estas No Sopa de almeja de aguas turbias No Oiga que hace esto Regeneración de salud Ok No Esto no Ni hablemos de las punto dos y punto tres Perdón Sopa de almeja de pantano No No me parece Que se muevan tanto No Ensalada de frijoles Bueno Bueno Veo cifras Veo cifras fuertes Esto se mueve bastante Debe consumirlo Algún Coseo del mercado Algún taller Sopa De frijoles Se mueve Se mueve bastante La punto uno No se mueve casi La punto dos Tampoco Ensalada de rábano Eeeh 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 Si 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 La ensalada de rábano También Tiene un movimiento Tiene un movimiento Bastante interesante Venga a verla Punto uno No Punto dos Ni hablemos Punto tres La ensalada de patata Si Se debe mover Si Constantemente Claro Porque es una de las ensaladas Que se utiliza para sacar Eeeh Eeeh Items De mayor calidad Esto ayuda a sacar ítems de mayor calidad No asegura Ayuda Eeeh Eeeh La punto uno Bueno Pues ahí está Ahí está No 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 es la gran maravilla Pero Pero esta Esta también la voy a marcar así Bueno Me quedo ahí patata Me quedo en salda No A ver La punto dos Bueno La punto dos se vende poquito Pero se vende Lo que pasa es que hay otra mejor Y la punto tres O sea Sorprendentemente la punto tres Hay algunas ventas Pero son bajísimas Pero se vende A ver Ensalada de calamar Nada Este cuando no hay nada en la primera Eso para y contar Ensalada de pulpo No Ensalada de kraken Esta creo que es la que da una mayor posibilidad De De sacar una mejor calidad Entonces Esta más o menos se debe vender Si Para ser tan cara Ahí Ahí se vende Esta la podemos tener La punto uno Uf Bueno La ensalada de kraken se vende Ensalada de kraken Y ensalada Ay Dios mío De kraken Punto uno Esas Esas están ahí No están espectaculares Pero estas se mueven O sea Se mueve Pero no es espectacular La punto dos Bueno Bueno La punto dos Para ser punto dos Ahí se mueve Punto dos La punto tres Si Esta también se vende Vean Hay gente que Que tira A mejorar las cosas A máximo nivel De verdad Quieren hacer una buena inversión ¿Por qué? Porque vean Este aumenta la calidad De fabricación En 148 Esta de acá En 222 Es una diferencia Bastante notoria Bueno El pastel de pollo El pastel de pollo Es para recolección ¿No? Este Bueno Esto se vende Pero yo no sé Para qué lo compran Pero bueno Hay gente que tiene Una teoría toda rara Ahí Pero Pero bueno Anotémoslo como negocio El pastel de pollo Bueno No sé Para qué lo compran No lo compren El punto uno No El punto dos Y el punto cuatro Sigue con el error Lo corrigieron No Ya lo corrigieron Y Este de ganso Bueno El de ganso También Creo que este de ganso También es También es De De las De las Talleres Donde se fabrican Entonces por eso Ustedes ven tanto movimiento Y el pastel de cerdo Pues va Para de contar O sea El pastel de cerdo Es otro de los top Ahí está El de punto uno Perdón Es que hace poco Me levanté El de punto uno Vean También Estos pasteles Son muy buenos Pero estamos dejando En negrilla Como los más potentes El punto dos Más o menos Aún así se vende O sea Este más Es más Este lo podríamos dejar De pronto En negrilla Porque para hacer Soutier Es que es muy sorprendente Todo lo que se vende Esto Yo los utilizo A veces Este si No 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 compren esto Siempre lo voy a decir Cuando sea Un costo Que usted va a coger 900 de piel De tier 08 Compres esto De resto No No se justifica A ver El pastel Dejo muerto Eso está Como dice Su nombre Muerto Eso ni miremos Estos No Esto es un moriero Esto es de acá Bueno Más o menos Esto que es lo que hace Rendimiento de recolección En 15 Y su carga Máxima En 22.5 No 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 Esto no tiene sentido Lo único es la resistencia Contra una multitudes Pero bueno Parece que algo se vende No Algo No Yo creo que podríamos anotarlo No Es que Bueno Anotemos el pastel De ojo muerto De dos picos No es la maravilla Pero algo se vende La tortilla Estoy seguro Que se vende bien Porque creo que un taller Se lo consume Si ahí se vende Se vende en cantidades grandes Eso Hay un taller Que se consume eso Si es tortilla de pollo Ah si Y la de .1 Bueno Eso es pobre Bueno Y hablemos de esto El de ganso también Ah no Pero no se vende tanto Se vende Pero Podríamos anotarlo Podríamos anotarlo Pastel De ganso Uy aquí Que pasó Listo El punto 1 No Muy poco El punto 3 Ni hablemos Este de acá La tortilla de cerdo También Esto también se vende harto La tortilla de cerdo Esto porque es que es Velocidad lanzamiento Y tiempo de espera Si 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 La tortilla de cerdo También es otro De esos top Tortilla de cerdo Es otro de esos elementos El punto es top Pero top Top En los cuales uno puede hacer un Un interés ahí El punto 1 También es un top Es que esto para combates Es muy bueno Pero muy bueno Entonces mucha gente lo utiliza Sobre todo que el juego está enfocado en eso Vean Y vamos a ver Y vamos a ver el punto 2 Este no recuerdo Uff Mejor dicho La tortilla de cerdo Es super top Es super top Vean Y la de punto 3 Pfff Re top Tortilla de cerdo Punto 3 Señores Esto es Esto es Increíble O sea Esta La voy a dejar En otro color Esto es Increíble Para ser un punto 3 Vean Esa cantidad De ventas Tan absurda ¿Cuánto aumenta? Aumenta El tiempo de espera Aquí 17% Y la más barata 13 Bueno O sea Esto en combates Debe ser fuerte A ver La torta de cangrejo No Entonces por consiguiente Estas no La de cangrejo de río No Por consiguiente Estas no O a no ser no Pero por lo general Es así A ver La de esta Bueno Bueno Podríamos hacer Esto que hace Reduce el coste De energía Tortilla de cangrejo De pozo De pozo No Pozo con zeta Uy Andrés Has caído En los lugares Más bajos Del planeta A ver El punto 1 Bueno Bueno Está como mal Pero Uy el punto 2 Si lo voy a notar Punto 2 Este se lo voy a notar Sorprendente Y el punto 3 Bueno Ahí se vende Uno que otro Aquí tenemos Las tortillas de pollo Avaloniana Estas son relativamente Nuevas No Malísimo Malísimo La de ganso Avaloniana No Malísimo La de Bueno La tortilla de cerdo Avaloniana Aquí tenemos algo interesante Vean Que es lo que hace esto Velocidad de lanzamiento Y tu tasa de tiempo De espera En 9.5 Incrementa la defensa Uy esto está bueno No Esto está interesante Tortilla de cerdo Avalo Esta está interesante Les cuento Para el precio que tiene Se vende Muy bien Y la punto 1 Uff También se vende Muy bien Punto 1 Esta también Lo voy a poner En negrita O sea Hay un movimiento No tanto como la otra Pero La punto 2 Súper bien O sea Estas son top A ver Y la punto 3 Increíble O sea Esta es otra Esta es otra Esta es otra De esas Que Brutal Pero este Lo va a poner También morado Brutal Junto a estas Están Las tortillas de cerdo Están Top Top El guiso de cabra Este es para hacer daño Este también Este también Se vende bien Yo me acuerdo Que yo vendía eso Yo vendía eso Y eso se mueve bastante Por lo que aumenta el daño Es muy cotizado Esta si no Esta si no Y eso si me acuerdo Esta Más o menos también Si esta también Guiso de carnero Guiso de carnero Esta es de punto 1 Se vendían unas No mucho Pero no las va a notar Ya las siguientes Y esto Esto es super top Paren de contar El guiso de ternera Es uno de los elementos Más locos del juego O sea Lo va a poner acá También lo va a poner morado Y le va a poner morado A los otros Que me parece que Que es exagerado O sea Estos son exagerados Exageradamente loco Lo que la gente Gasta de plata En eso El guiso de ternera Estos también Los punto 1 Funcionan Vean eso De ternera Punto 1 Este también Lo dejo en negrilla Estos creo que todos Porque estos aumentan El daño Vean Entonces esto Mezclado con el video Que les mostré La vez pasada De como hacer comidas Y como subirlas Con las salsas Y eso Ahí hay un buen dinero Muy buen dinero Vean esto Esto es una locura El guiso de ternera De tier 3 O sea Esto es una locura Voy a dejarlo en morado O sea Que se vendan tantos De 1.3 Es que es absurdo Lo que pasa es que Aumenta bastante el daño Vean 17.5 Y el otro 13.5 Ese 4% Es bastante Puede ser interesante El guiso de anguila No Morieron El guiso de anguila rojiza Bueno Vean este El guiso de anguila rojiza Que podría ser equivalente A este Que hace este Incrementa el daño Que infringe Y la tasa de tiempo Espera 6.7 Y este que hace 5.3 Y 6.7 Es el siguiente Ok 45.000 No No tiene sentido Este de acá Está interesante El guiso de anguila rojiza Este no lo conocía Ok Coloque mal rojiza No Ahí está bien Pero Bueno Se mueve Se mueve todo Eso es fuerte Eso es fuerte Esos movimientos En un coso de estos A ver la Anguila rojiza Punto 1 Este también está bien Lo va a poner así Saben Porque es que son muchos Para hacer punto 1 Punto 2 Bueno Este también Está interesante Y así Ustedes van entendiendo Todo lo que va pasando En el juego No Este Bueno Este si ya es un poco Más escaso A ver El guiso de anguila de agua Bueno No está mal Guiso de anguila Podría Voy a colocar Podría Listo Vamos a ver Cómo está este punto 2 Fuertísimo Guiso de anguila Podría Y por qué Fuertísimo No Este es punto 1 O punto 2 Bueno Creo que es punto 1 Cierto No es punto 2 Y el punto 1 Y el punto 1 También Estos también están potentes ¿Qué hacen? Incremente al daño Y tu tasa de tiempo Espera Uff Es que es como la anterior Pero este está más potente Muy muy bueno Esto de acá Entonces Estos guisos También están También están Bastante interesantes Los voy a poner en negrilla Estos se mueven bastante Y el punto 3 Se vende Fuerte Para costar esto Es que es Es que es mucha plata Y para que se venda eso Es mucha plata Vean eso 300 cada uno Esto aumenta El daño Y el tiempo de espera En 12.3 Si reduce los tiempos de espera A ver El guiso de cabra Avaloniano Mal Ahí más o menos El guiso de cordero Avaloniano Eh No Punto 2 Punto 1 El guiso de ternera Avaloniano Bueno Aquí tenemos otro Guiso de ternera Avaloniano Listo Este está bueno No Creo que lo podría poner En negrilla Les cuento Está Está fuerte Está fuerte A ver El punto 1 Más o menos Guiso de ternera Avaloniano Punto 1 Este está bien El punto 2 No 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 lo voy a notar Y el punto 3 Más o menos Más o menos El bocadillo de cabra No No El bocadillo de carnero Fuerte Pero fuertísimo Bocadillo de carnero Fuertísimo Fuertísimo Este de acá Cantidades ingentes Se venden de eso El punto 1 No No El punto 2 Ni hablemos Este también es bueno Si El bocadillo de ternera Este también es de los top El punto 1 Ay no Donde íbamos Como por acá Ok El punto 1 Bueno También se mueve No es la locura Pero se mueve A ver el punto 2 Uff También se mueve Punto 2 Y el punto 3 Uff Fuertísimo Para el precio y todo Fuertísimo Bocadillo de ternera Punto 3 Este lo voy a poner Negrita Porque está muy caro Y se vende Mucho Que hace esto Incrementa tu salud Máxima en 17 Ok Ya lo entendemos El bocadillo de locha Poquito Más o menos Poquito Poquito Este de pronto Se vende más Bueno También se vende poquito Entonces estos de acá Ni lo nombremos Y este de acá Bueno Se vende como poquito Esperaba algo más Epicardo No A ver el bocadillo De cabra baloneano 7 No No El bocadillo De cordero baloneano No A ver el bocadillo De ternera Ok Ok Bocadillo De Ay Dios mío Es lo mismo Ok De ternera Ava Se vende bien Se vende bien El punto 1 Bueno También se vende bien De ternera Ava Punto 1 El punto 2 Bueno No está mal Por el precio No está mal De verdad De ternera Ava Punto 2 Y el punto 3 Bueno Pues es sorprendente Por los precios Es muy sorprendente Por los precios Que hace esto Incrementa tu salud Máxima En 12.3 Y la duración Y la duración De tus efectos De control De multitud Es en 24.5 Uff Esto para los combates Es una locura No De ternera Ava Punto 3 Bueno Están ahí Pero no No me parecen Traumáticos A ver El pollo asado No Bueno Se vende En unas cifras Más o menos Podríamos anotarlo ¿Sabe por qué? Porque creo que esto También lo comí un taller Pollo asado El pollo asado Punto 1 No El ganso asado Uy no Esto si está como mal Ganso asado 1 No El cerdo asado Bueno El cerdo asado Es otro top Cerdo asado Es otro top Definitivamente Fuertísimo Lo que se mueve ¿Qué hace esto? Cuando infliges daño Robas 945 De salud Uff Ok Bueno El punto 1 También Punto 1 No está mal No es una locura Pero No está mal No está mal El 2 Bueno Ahí se vende Y el 3 Ok A ver El pargo de niebla No Moriero Esto es donde lo metamos El pargo de niebla Ok Y esto se vende Pargo de niebla ligero Esto se vende Vean ustedes Y esto que es Incrementa tu salud máxima En 6.65 Cuando infligas daño Robarás Oh Bueno O sea tiene uno salud Y se recarga salud Esto está interesante Este de acá Podría notarlo Dios mío Ay no Ay Lo siento chicos Pargo de niebla Y pargo De niebla Punto 2 Me pareció más interesante Ah no Punto 1 Perdón Estaban bien Pero pensé que iban a ser espectacular Y el 3 No Nada Y el pargo de niebla puro Uff Se vende muchísimo Este de acá Si lo voy a poner así Uff Se vende muchísimo Este cosa Uy aquí también Pargo de niebla Puro Punto 2 Bueno me quedó mal escrito Ahí no Este también se vende muchísimo Uff Este también se vende mucho Yo no sabía este De este De estas comidas Perdón 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 Aquí es punto 1 Hace mucho que no he analizado El mercado O sea Yo ando desconectado 400 Pero esto que es lo que hace Aumenta la salud O sea Cero tanque Esto para un tanque Es Es fuertísimo ¿No? Entonces ya tenemos acá la lista Vean Ya tenemos la lista Y tenemos algunos como Como Que vemos que son Como una especie de top ¿No cierto? De que tanto se venden Entonces podemos Vamos a eliminar Los otros Que no me parecen Tan top Y vamos a dejarlos top Bueno listo Aquí están Estas son las que me parecen A mí Voy a disminuir un poquito Acá para que se alcance a ver Inclusive toca un poquito más 125 Estas son las que me parecen a mí Que están como top O sea que son las que más se utilizan Y todo eso Pero para hacer una labor De análisis mejor Vamos a ir a probar Por lo menos dos islas Dos ciudades No vamos a hacerlo En cada ciudad Porque nos demoramos Muchísimo tiempo Y solo van a hacer Cada uno de ustedes Pero vamos a mirar Que tan cierta es esta estadística De pronto es acá Porque en Caerleon Es donde se fabrican Las comidas Entonces podemos salir De esa duda ¿No? Puede ser eso Entonces vamos a ir a Marlock Y vamos a ir a Fort Sterling Listo ya estamos acá En Bridgewater Vamos a ir a Bridgewater Y Linkhurst Son dos de las ciudades Donde he visto Muchísimos más combates Vamos a revisar algunas No vamos a revisar todas Vamos a revisar por lo menos Las moradas Pastel de cerdo acá Pastel de cerdo ¿Qué tanto se vende? Muchísimo 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 Vamos a mirar Tortilla de cerdo Punto 3 Que me dejó impresionado Tortilla de cerdo Punto 3 Se vende mucho O sea Se vende bastante Bastante bien Venga Miramos la punto 2 Sí 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 Se vende muy bien La tortilla de cerdo Baloniana Punto 3 Que esa es esta de acá Uff También se vende mucho O sea Que aquí comprobamos Que sí Si estamos como bien Son las cosas Que se mueven bastante Entre la comunidad A ver El guiso de ternera El guiso de ternera Bueno Esto es fijo No Esto sí Es que esto es exagerado Esto es exagerado La cantidad de cosas Que se mueven Y el punto 3 Fuerte Sí Sí Ahí estamos en lo cierto Nos quedarían Bueno Otro más Vamos a probar La tortilla de cerdo Acá También se mueve Por cantidad Exingentes Se supone que Estas todas se mueven La punto 1 La punto 2 Y la punto 3 Sí Se mueven muchísimo Estos se mueven bastante Pero bastante Bastante Digamos El guiso de anguila Bueno Me sorprendió Este El pargo de niebla Ese me sorprendió Mucho Pargo de niebla Blanca Este de acá Uff Se vende muchísimo Vamos a ir a Linkhurst Y salimos de la duda Con esa otra Linkhurst Es un vistazo Así por encima Entonces Esta lista Que están viendo ahí Es una altísima Probabilidad De que esto es Un buen negocio Por donde meterse A fabricar ¿Por qué? Porque se vende Muy rápido Es muy rápido Lo que se vende Eso Entonces les estoy diciendo Que ese es negocio Que con eso Van a hacer mucha plata No Que Lo van a vender Y que si encuentran Los momentos oportunos Para comprar materiales A buena calidad O utilizando foco O crafteando bien O con órdenes de venta O como sea Le van a sacar Un buen dinero Y lo más probable Y lo más probable Es que lo vendan rápido Sí Es bestial Es bestial Esto lo que se vende Comprobemos los morados Guiso de ternera Punto 3 Se vende muchísimo El guiso de ternera Normal Es que este nunca lo miro Porque este es un top De los top Vean Se vende muchísimo La tortilla de cerdo A baloneana Tortilla de cerdo A baloneana Se vende harto Pero la punto 3 Que es la que Con eso miramos bien Cómo funciona el mercado No se vende demasiado Y es que vean El precio de esto Es que no No es que sea Barato Es que es caro Y aún así La gente va pagando Coloquemos el Paster de cerdo O tortilla de cerdo O pastel de cerdo El pastel de cerdo Que es que este Siempre se va a vender bien Cantillas sin gentes ¿Saben qué? Vamos a ir a Forsterling De Ford Bueno De Ford siempre ha sido La economía un poco más débil Del juego No hay tanta gente En de Ford Han aumentado las cifras Me dijeron Pero no No es lo más grande Que uno se puede imaginar Entonces venga Miramos en esta Ah ¿Saben qué sería curioso? Por último Ir a nieblas de Avalon A Brasilien Y miramos cómo está allá Sí ¿Saben qué lo vamos a hacer? Yo sé que este video Es un poco largo Pero ya saben Para quién va a dirigir Estos videos ¿No? Para la gente Que quiera hacer Sus dineros en Alpio ¿No? Conseguir plata O pagarse el premio O lo que sea Entonces Venga a ver Coloquemos el Tortilla de cerdo Avalonera Tortilla de cerdo Avalonera Punto 3 Sí También se vende O sea que sí Esta lista está bien Esta lista está bien Guiso de ternera Sí Está lista Está bien Entonces vamos a ir A Brasilien ¿Visto? Vamos a ir a Brasilien De una Y miramos allá Cómo Cómo está el mercado Ya tenemos una base Que funciona En estas ciudades centrales Y están bien Están bien 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 definidas por ahora Brasilien Bueno listo Estamos acá en Brasilien Vamos a mirar Unas de afán El pastel de cerdo Venga miramos a ver Cómo se vende acá Bueno siempre se vende Siempre se vende No se vende tanto Como en otras zonas Pero se vende Este está agotado Vean O sea este pastel Es muy cotizado acá Este también se vende Y este No sé por qué lo compran Pero bueno A ver Qué otros tenemos por acá Tortilla de cerdo Punto 3 Tortilla de cerdo Punto 3 Aún así se vende O sea que sí 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 lo tenemos acá Venga miramos El guiso de ternera Guiso de ternera El punto 3 También se vende Qué otras cosas Tendríamos acá El tortilla de cerdo Avaloniana Avaloniana También se vende Obviamente Se vende En cantidades inferiores Porque en esta zona Es más suave Pero se vende O sea Se vende bastante Y sobre todo Se venden precios De venta No tanto acá Sino acá Interesante Si o no Pero bueno Eso daría Como para Otro videíto Entonces lo dejaremos Por ahí Ya tengo la lista Esta es la forma En que yo empiezo A mirar En qué voy a dedicar Mi plata O en qué La quiero invertir O cómo voy a hacer Un buen negocio Con algo Tengo que empezar A analizar el mercado Poco a poco Si quieren Que yo siga analizando El mercado Y siga entrando Por ejemplo Pociones Y quieren que hagamos eso Denle muchos likes Y escriban abajo En los comentarios Andrés Analice el mercado O no se escriban Lo que quieran Que tenga que ver Con alguien Escriban allá abajo Y seguimos mirando Seguimos mirando A ver Qué se puede hacer Porque Esta era la forma En que yo lo hacía Si no Pues que la labor Es loca O sea La labor Es muy loca Podríamos hacerlo Vean Con armaduras Que les digo yo Vean Con zapatos de cuero Podríamos analizar Todos los zapatos De cuero Y empezar a ver Cuáles son los que más Se mueven Y todo eso Es que es una labor Bastante titánica Pero se puede hacer Se puede hacer Entonces no olviden Como siempre Darle like Suscribirse al canal Y activar la campanita Si les gustan Este tipo de contenidos De Albion Online Sobre el mercado Y sobre la gestión Y todo eso Tranquilos Que si haré Contenido más Más peligroso Y todo eso Tranquilos Pero es que Esta es mi fascinación Esto me parece Tan divertido En Albion Que no se imaginan Entonces denle like Y todo eso Nos vemos en el próximo video Chao